Corría el año 2020 y a muchos nos marcó por el tema de la pandemia, y todo eso. Este canal por ejemplo volvía a resurgir tras un receso de más de 6 meses, y desde ahí no hemos parado. En ese año se jugó el campeonato nacional, uno que tuvo varias cosas interesantes, como el tricampeonato de Laucebo, el casi descenso de Colo-Colo, y más de eso. Pero en ese año tuvimos a varios jugadores que prometían muchísimo. Jugadores que eran la gran esperanza del fútbol chileno. Han pasado 3 años y algunos de ellos han decaído en su nivel. Otros se han mantenido bien o han evolucionado. Y es por eso que en este video veremos a las promesas del fútbol chileno del año 2020 en pleno 2023. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Zacarías López, un portero que se inició muy joven en Chile. Empezó jugando en San Marcos de Arica, incluso fue titular en el Mundial Sub-17 del 2015. Zacarías llegó a Deportes de la Serie en el 2019 y de ahí se mantuvo titular. Haciendo a Primera División en el 2020, donde tuvo buenas actuaciones. Era el portero más joven que era titular en un club de Primera División en Chile en ese año, en el 2020. Tenía unos 22 años, muy joven pensando que era un arquero. Entre el 2020 y el 2022 jugó junto al Cuadro Granate en Primera División. Y desde el presente año jugó en Primera B. Entre el 2021 y el 2022 logró jugar solo dos partidos con la Roja. Amistosos, dejando buenas sensaciones. Pero lamentablemente Deportes de la Serena bajaría su nivel y Zacarías se estancó. Descendió. Sonó en clubes como la U o la UC. Pero nunca daría el salto. Hoy en día con 25 años sigue en Deportes de la Serena con pocos reflectores y bastante estancado. Yo creo que ya lejos de ser seleccionado nuevamente. Daniel González. Lo de González en su inicio era tremendo. Se vio a conocer el 2019 jugando como titular en la Roja Sub-17. Que fue subcampeón en el sudamericano. Y que además jugó el Mundial de esa categoría. Desde ese mismo año empezó a aparecer poco a poco en los partidos de la B de Santiago Wanders. Esto con apenas 16 y 17 años. Un defensa central con un buen biotipo que al menos para el fútbol chileno. A mediados del 2020 se ganó un espacio en la Uncena Caturra. Se hablaba muy bien de él por su forma de jugar y por su proyección. Entre el 2020 y 2021 fue convocado por la Roja jugó un amistoso. Y es parte de la Copa América 2021 también. Su carrera iba en ascenso. Se hablaba de que clubes grandes de Chile o de Europa lo buscaban. En el 2022 Wanders descendió y llegaría a ser parte de la UC. Donde al principio inició bien. Pero su paso por la franja ha sido irregular. Hoy en día con 21 años sigue en la UC pero con menos rodaje y siendo intrascendente. Es joven aún y tiene todo para volver a retomar su nivel. Alex Ibacache. Lateral izquierdo que pintaba muy bien por allá entre el 2018 y 2020. Un lateral con velocidad y se sumaba bastante al ataque. Formado en Everton y que al menos en 2020 jugó el campeonato siendo parte de Curicunido. Jugó préstamo. En ese año jugaría muy bien destacando por su banda y siendo titular. Ibacache regresaría a Everton en 2021 donde jugó hasta el 2022. Demostrando un muy buen rendimiento. En el 2019 era una de las figuras de las Rojas Sub-20 de cara al sudamericano. De la categoría. Que se jugaba en nuestro país. Lamentablemente la Roja decepcionó. Ibacache de día de hoy logró dar el salto al fútbol argentino. Desde este año pertenece a Belgrano donde ha sido titular. Juega casi todos los partidos. Por la Roja solo tuvo un par de amistosos que jugó. El año pasado. A sus 24 años se mantiene como titular en el fútbol argentino. No está nada mal. Tomás Alarcón. En esos años Alarcón era de las grandes promesas que teníamos en el campeonato. Un jugador que empezaba a aparecer a fines del 2017. Se empezaba a hacer un nombre en O'Higgins. Un volante defensivo que también podía jugar como central. Un jugador que me hizo recordar muchísimo a Gary Medel. Alarcón en el 2020 demostró ser un jugador con muchísimas proyecciones en el mediocampo. Siendo titular indiscutido del capo de provincia. En el 2019 fue capitán de la Roja Sub-20 disputando todos los partidos del sudamericano. Ya en el 2021 daría el gran salto llegando al Cádiz de la primera división española. Jugó su primera temporada en España donde iba todo bien. Se había ganado un puesto. Incluso fue llamado a la Copa América de 2021. Pero la temporada siguiente en España fue difícil. Sufrió una lesión y le costó volver y adaptarse. Pasó por el Real Zaragoza. Fue suplente. Hoy en día con 24 años está alejado de la selección. Sumado a que está ganándose un lugar en el Cartagena de la segunda división española. Víctor Méndez. Al igual que el Alarcón había otro volante en el fútbol chileno. Aunque en ese 2020 no tenía tantos reflectores. Aún así su trabajo silencioso en el mediocampo era para destacarlo. Méndez también había sido parte del sudamericano subbreite en 2019. Y desde el 2018 se empezó a ganar un puesto en el once de la Unión Española. En el cuadro hispano jugó desde el 2017 hasta el 2022. Donde incluso en las últimas temporadas logró ser capitán. Méndez estaba marcando mucha diferencia entre el 2020 y el 2022. Tenía que dar el salto. Y desde la temporada pasada juega en el CSKA de Moscú de Rusia. Uno de los cuadros más importantes de ese país. En donde Méndez es titularísimo. Con 24 años está haciendo sus primeras armas en Europa. Y también con la selección. En donde empezó a ser parte desde el 2022. Hoy en día es una habitual en las nóminas. Luis Rojas. Cuando la Rojas Sub-17 demostró su buen fútbol. Habían algunos jugadores interesantes. Uno que destacaba bastante era el volante Luis Rojas. Volante ofensivo de muy buena técnica y pegada. Encarador. Un jugador de muchas cualidades. Debuta el 2019 por la U. Y el 2020. Alcanza a jugar un par de partidos antes de la pandemia. Donde lo compran desde el fútbol italiano. El Crotone Italia de la Serie A. Equipo que había ascendido recién. Se lo lleva. Todos sabíamos que era un jugador con mucho talento. Pero se fue con apenas 18 años. Tal vez le faltaba madurar un poco más en la U. Rojas tuvo algún que otro partido por el Crotone. Y no sumaba muchos minutos. Fue enviado a préstamo a la Bolonia. Pero solamente jugó con la juvenil. Fue a préstamo también al Pro Verseri. De la Serie C. Donde tampoco se ganó un lugar. Hoy en día el Crotone está en la Serie C. Y lo peor es que Rojas es suplente. Eso sí. Solo tiene 21 años. Pero su carrera se ha estancado muchísimo. Sin duda le pasó la cuenta. Irse tan joven. Al fútbol italiano. Carlos Palacios. Tal vez este fue el jugador de moda en aquel año. Carlos Palacios destacó a las juveniles de Unión Española. Realizando su debut en 2018. Donde tuvo algunos partidos destacados. La temporada 2019 fue discreta. Pero su explosión se dio recién en 2020. En aquel campeonato demostró un rendimiento muy destacado. Tanto así que fue apodado como la joya Palacios. Incluso debutó en la Roja Adulta ese mismo año. El 2021 se inició con todo. Ya que fue fichado por el Inter de Porto Alegre. Y las expectativas eran altas. Lamentablemente nunca logró afianzarse en Brasil. Con la selección adulta jugó la Cuba América 2021. Algún cuatro partidos eliminatorios y nada más. Tuvo un paso a préstamo para el Vasco da Gama el 2022. Donde mejoró un poco. Pero seguía siendo un jugador irregular. Y que lamentablemente el fútbol brasileño le pasó la cuenta. Desde el presente año llegó a Colo Colo. Donde ha mejorado mucho sus números. Y es titular indiscutido. Puede que recupere su nivel. Pero siento que aún le falta demostrar algo más. Pero va bien encaminado. Gonzalo Tapia. Sin lugar a dudas. El mejor jugador de esa generación sub-17 del 2019. Tapia era de los grandes talentos que tenía la UCEDA en su cantera. Se hablaba maravillas del delantero que a sus 18 años. Debutó por la UCEDA mediados del 2020. Demostrando muchísima potencia y velocidad. En un extremo con buenas cualidades. Su carrera era prometeora. En el 2021 fue figura en la Supercopa ante Colo Colo. Pero lamentablemente sufre una lesión que lo deja fuera por un buen tiempo. Le cuesta recuperarse. Y cada vez que lo hacía. Recaía en esa lesión. Ese ha sido el gran problema de Tapia. Las lesiones. Es un jugador que tiene mucho potencial. Pero se ha visto truncado por las lesiones. Sumado a que se ha vuelto un jugador bastante irregular. Que incluso ha perdido su puesto en la UCEDA. Hoy en día tiene 21 años. Yo siempre lo he postulado como opción para el recambio. Sin embargo las lesiones están truncando una carrera. Que se veía muy prometedora. Clemente Montes. Un jugador sumamente parecido a lo que hacía Tapia. Aunque Montes se veía más completo. Rápido. Buen remate de cabeza. Con regate también. Un jugador encarador. Al menos eso mostraba en sus primeros años. Se dio a conocer el 2020 con 19 años. Y poco a poco se empezó a ganar un lugar en la UCEDA. Recuerdo que el 2021 fue su mejor año. Jugando a la Copa Libertadores. Donde destaca bastante en fase de grupos. En ese mismo año debuta por la Roja Adulta. Donde incluso es incluido para ser parte de la Copa América. El 2022 empezó a ser más irregular. Aunque mantenía sus condiciones. A inicio de año sale de la UCEDA con destino a España. Rumbo al Celta de Vigo B. La filial del cuadro español. Donde Montes juega unos meses. Donde no se logra consolidar ni adaptar. Y termina volviendo a la UCEDA. Pero con un nivel más bajo. Y siendo cada vez más intrascendente en el juego. A sus ya 22 años aún está a tiempo para retomar su nivel. Pero sin duda desconozco mucho esta versión de Montes. Diego Valencia. Cerramos con otro jugador prometedor. Que tuvo la UCEDA en su cantera. Hablamos de Diego Valencia. Que fue parte de la Roja Sub-17. Y Sub-20. Jugó un Prolímpico. Incluso ha sido llamado a la Roja Adulta. Un 9 que apareció en el 2018. El 2019 se hizo más recurrente. Y el 2020 marcaba más la diferencia. Su mejor año. Su mejor momento al menos sería en el 2021. Donde fue el máximo goleador chileno del campeonato. Jugando casi siempre como extremo. Eso le llevó a la Roja Adulta. Donde jugó incluso partidos de eliminatorias. Valencia dio el salto la temporada pasada. Con el Salermitana de Italia. Llegaría al cuadro de la Serie A. Pero allí Valencia jugó poco y nada. Y las pocas veces que jugó. Nunca fue en su puesto. Hoy en día con 23 años. Al menos sigue en Europa. Fichó recientemente por Atromitos de Grecia. Un equipo quizás de tercer orden. Pero que tiene la oportunidad de relanzar su carrera. Porque aún está a tiempo. ¿Qué otras promesas del 2020 faltaron? Porque está claro que me faltaron. Pero por temas obvios de tiempo. Lo dejaremos hasta acá gente. Pueden apoyarme con sus likes si les gustó. Y se pueden suscribir para que de esta manera. Más gente pueda ser parte de esta humilde comunidad. Si tienen más ideas de este estilo. Por ejemplo. Hablar de promesas del 2019 o años anteriores. Dejenme un comentario. Y con gusto anotaré las ideas. Así que en fin gente. Lo dejaremos hasta acá. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chao chao. Adiós. 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 Adiós.